Este sector es auspiciado por Superal Supera la pesadez estomacal con delicioso sabor a limón Bienvenidos al Centro de Datos Metrológicos de Bolivision Espero que hayas tenido un gran día Que la magia de la Navidad invada su corazón y disfruta estas fiestas como en la niñez Si quieres regalar algo en Navidad regala paz y buenos deseos a todos los que te rodean Que en Navidad el Niño Jesús te regale un hogar repleto de risas, salud increíble y muchas bendiciones Revisemos los datos del tiempo para mañana sábado Empecemos por el eje troncal, atención la paz Para mañana la mínima será de 5 tormentas eléctricas y una máxima de 15 grados En Cochabamba tormentas eléctricas la mínima será de 12 la máxima ascenderá los 24 grados y en Santa Cruz una mínima de 21 tormentas eléctricas una máxima de 29 grados Seguimos viendo la segunda sección Por favor tome nota Potosí mínima de 3, máxima de 12 grados tormentas eléctricas dispersas En Oruro tormentas eléctricas una mínima de 4, una máxima que ascenderá los 17 y en Chuquisaca tormentas eléctricas dispersas mínima de 9, máxima de 19 grados Pando, Beni y Tarija ¿Cómo están los datos del tiempo? Los conocemos Atención Pando mínima de 21, máxima de 26 grados con tormentas eléctricas En el departamento de Beni tormentas eléctricas mínima de 22, máxima de 28 y en Tarija tormentas eléctricas también con la diferencia es que la mínima será de 14 la máxima de 21 grados Navidad y Año Nuevo en las fiestas Todos comemos un poquito de más No te sientas mal Después del susto evita el disgusto Con Superal supera la pesadez estomacal Con un delicioso sabor al limón en un sobrecito fácil de llevar para que te acompañe a todas tus reuniones El virus no desapareció Cuídate y cuida de los tuyos Sea un héroe, no bajes la guardia La lucha contra el COVID-19 está en tus manos Los dejamos con el pronóstico extendido Que tenga buenas noches Permiso Después del gusto Evita el disgusto Superal supera la pesadez estomacal Pruébalo con sabor a limón Este sector fue auspiciado por Superal supera la pesadez estomacal con delicioso sabor a limón